Hoy estamos celebrando la feria, la primer feria agroindustrial de este colegio, es su primera experiencia. Entonces ellos están muy ilusionados en la presencia del SENA, ellos piensan que el SENA es lo máximo, el SENA ha brindado acá el acompañamiento y es así como nosotros a través de este programa acompañamos. Estos muchachos y vemos en ellos grandes cualidades, por eso esta feria. Se inició el trabajo hace un año, en este momento queremos dar a conocer a nuestra comunidad medinista los avances que hemos tenido con el grado décimo especialmente, ya que con el grado once no fue posible continuar con este proceso dentro de la articulación SENA. Hoy como todos tenemos unas falencias que las hemos venido trabajando, lo que nosotros tenemos como objetivo en este momento es continuar el trabajo que se ha desarrollado con el grado décimo para que en el dos mil doce ellos puedan ser certificados por el SENA y a la vez puedan obtener su título como colegio técnico aquí en el Colegio María Medina de Pozco. La integración con el SENA, el programa técnico agroindustrial, nos ha permitido tener visión hacia la creación de fuentes de empleo por medio del procesamiento de los alimentos, así como hemos aprendido en el área de gestión a buscar nuevas fuentes de empleo, a nosotros generar nuestras propias fuentes de empleo aprovechando los recursos que tiene el municipio. El SENA nos ha apoyado de una forma muy bonita, nos ha dado una educación muy, o sea que era hasta el momento muy necesaria ya que esta institución siempre ha sobresalido por ser una de las mejores departamentos de Cundinamarca y con el apoyo del programa técnico del SENA se nos ha dado la oportunidad de crear nuevas cosas y de ser los estudiantes del día de mañana los que salgan adelante y creen las empresas de este municipio las que saquen adelante de la juventud y las nuevas generaciones que vienen para el día de mañana. Bueno, un mensaje es que aprovechen demasiado la oportunidad que nos está dando el SENA ya que estas oportunidades no se dan en todos los colegios, en todo el país aunque el SENA ha hecho una gran labor en todo el país, todo el territorio nacional y deben aprovechar y aprender y lo más importante es tener sentido de pertenencia con las instituciones y el SENA.